Atención, accidentalmente he difundido el código de activación de las granadas por megafonía y he provocado la explosión de varias de ellas. Mis más sentidas disculpas a los mutilados o malustros. Abo en la puta. Atención, las granadas también responden a la frase de activación, chúpate esta. Aquí ha explotado otras cuantas. ¡Hola! ¡Olé! 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 ¡Y ¡Olé! ¡Ahí está! ¡Ya lo tenemos todo montado! ¡Vamos pa'lante! ¡Ello! ¡Hola! Muy buenas a todos aquí Willyrex con Mentainer Vamos a ir quitándole A ver dónde tenemos que ir Yo con el A la Delta, bueno No soy muy bueno Vale No soy muy bueno, pero los contesto casi con los E ¿Me has dicho algo de bioarmas? Intentábamos vencer a los rusos Esperábamos reforzar nuestras tropas con sangre de dragón Pero entonces descubrimos sus efectos sobre la gente normal Los convirtió en salvajes Déjame adivinarlo Le dijiste a Sloan que no la usase Y entonces fue cuando pidió más cohetes como el lanzarroja Ha estado armándolos ¿Contra los rojos? Contra todos, Rex Creo que quiere atacar el mundo Y el Dr. Carlisle lo está ayudando Lo detendré y pondré fin a su operación, doctora Nadie amenaza a mi planeta Aviso, detecto enemigos delante Gracias por avisarme ¿Qué pasa? Vengo aquí directo a decirte hola, guapo Ya tiran bien Ya dormiré cuando todos estén muertos Sí, vale No sé ni qué arma llevo Desde aquí yo creo que le meto de hostias A la juro moro No Joder Aquí no se usan las escaleras Aquí se baja de una hoja Va para ti Te meto, primo No No Ah, no te meto Hola Hola Voy a merendar cocodrilo Frito Espera, no, no te voy yo Hola, simpático No, no lo mato, pudo. No, no lo mato, pudo. Demás, caí. ¿Qué es eso? Y una angula de esas eléctricas. ¿Por dónde voy ahora? Voy pa'lante. Vámonos. Ni moto, ni moto de agua, ni hostia. Es como los hombres, coño. Vámonos. Vámonos. Pues se le mata. Vámonos. 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 Es que está a huevo. Lo siento, pero es que está a huevo. Es que... No le mató. Eh, tengo un perimbo guayado. Ah, pañín. Perdón. Adiós, guapo. Hola, guapo. Las frases se repiten un poco demasiado. El aleatorio de las frases es un poco... ¿Sabes? Mira, una es la Delta. Le voy a hacer una eliminación de esas de arriba. Todo chunga. Todo guays. Va pa' allí. Vamos, primo. Eh, no. No valía. ¿Por qué? Porque no me he caído. Cuando debería. Pues no para ganar. Esto también mola mucho. Mira. Y esto. Escopeteado. O escopetado. Ya, ya que sí. Dale. Que también lo subí. Hay que seguir. Va pa'lante. Vale. Estoy en la isla. Ve al puesto. Ya ve las puertas traseras de la instalación. El código es 653-819. Objetivo. Entrar por puerta trasera. Oye, me he curado pa' nada. Atención, por favor. La última remesa de granadas de mano es defectuosa. Y no estallará a no ser que se diga... Granadas de mano es defectuosa y no estallará a no ser que se diga... Granada va. Es que ya me lo ponen muy easy, eh. Si dicen granada va. Atención, accidentalmente he difundido el código de activación de las granadas por megafonía. Y he provocado la explosión de varias de ellas. Mis más sentidas disculpas a los mutilados o... Jajajajaja. 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 Atención, las granadas también responden a la frase de activación. Chúpate esta. Jajajaja. Jajajaja. Aquí ha explotado trasguatas. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Cogido mola. Chúpate esa. Pido en el carro que pesado. Debería empezar a utilizar. La escopeta no. A cortas distancias no es bien. La escopeta no. Me ha gustado eso. Me ha gustado. La granada se activa con un comando de voz. Granada va. ¡Se deja puta! Me ha dejado sin brazos. ¿Qué pasa? Es que aquí que macho. ¡Imbécil! Se podía hacer un disis y parta. ¡Hostia! Esto mola un montón. Pulsando la F todo el rato. ¡Easy! ¿Dónde está? ¡Easy! ¿Dónde ha oído uno? ¡Hola, inventate! No he visto la granada, por lo visto ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Dos tiros, macho Dos tiros me han durado Dos putos tiros Quiero cogerte a ir con asado Pensaba que había que volar esto Aquí es destruir, destruir Ves a destruir esto Ves a destruir Dirígete a la entrada del laboratorio Con el... Ahí, ahí Con la tirolina mola más Vamos para allá Pero si vas a tardar más Que mola más y punto Aquí las cosas se hacen cuando molan No cuando vayas a tardarme Eso es una tontería Podría haber visto más los FPS Y pensaba que ponían 15 No 75 Y yo pensando What? Va para allí No sigo porque me f*** la garganta Pero vamos Que lo podéis imaginar Vamos Eh, mucho perro hay aquí Mucho perro Habéis hecho tráfico ilegal de animales O algo Porque si no No me lo explico Sobrevivirás a caídas desde casi cualquier altura Y? Hostias Primo Y creo que he gritado de mal No, no, no No, no, no Doctora, ya Carlyne lleva el proyecto para nebulizar la sangre de los cohetes Lanza Roja Vi el resultado de sus experimentos Fue horrible Tranquila No me lo imagino Lo detendré Palabra de Rex Gold Objetivo. Eliminar al Dr. Carlyne. Ya te digo que no me fío de... de Darlene. ¡Doctora Elisa del Darlene! Que la chupete. ¿Espertamos en la tierra? ¡Hola, empático! ¡Esto más por las razones humanas que el inventor de héroe es tan grave! Te voy a meter de hostia. ¿Dónde estás? Te voy a meter de hostia. ¡Hola! ¡Churiken! Si disparar les puede servir de distracción. Un error fatal. Sea como sea, buena suerte. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el Churrinas ese? ¿Quién eras tú? ¡Un grillado! ¡De cabeza! ¡Pi, pidi, 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 carlaha, ¿a dónde? Por aquí me voy... Uhhh karlaine... No soy yo de la tos. hola primo me han metido una hostia ahora se la voy a utilizar y con gusto bueno ya y para los controleros ¿eh? no liberan ¿eh? oh si si reventáis mucho mejor ¿y si los del trazo todos? por favor ¿no? ¿alguna más? si no eh quieto 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 he dicho vengo a matar ¿algún voluntario? si muchos hay muchos voluntarios tú tranquilo quieto ¿qué escopetazo? pobre macho con el fuego si no se nos lo meto a lo mejor cojones que percule me tienta tanto tengo que meter una hostia de aquello que no se lo meto a eso de aquello que no rex tengo acceso parcial a su sistema estoy abriéndote las puertas paz pues no lo está haciendo mover hoe también hay differences no escopetazo es escopetazo no o Con el dañito que tiene esto, dudo que me hagáis mal. Estoy esperado, si me lo estoy pasando como un nene. ¿Vais a tardar mucho en venir por ahí abajo? Veo que sí. Uy, corre, corre. No, 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 no. No sé, pero como el culo, un malo, bro. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Eh! Que manda mi escopeta. Pensaba que iba a decir, aquí manda mi polla. Y como aquí manda mi polla, pues aquí manda mi polla. Muy riquín. A menos que dispare a los contenedores y luego lleve a tus zombies rápidos hasta las tropas Omega. No discriminan. ¿Pero por qué se lo has dicho? Me encanta el lobotón, eh. Sí, muchas cosas. No habrá un capullo por el mando. Esto está automatizado. Slown ya tiene suficiente sangre de volcán. ¿No puedo sacar al dragón, tío? Ya la pollisima. No puedo sacar al dragón. Toma copetazo en tu culo ni no ni. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué se siente al ser el modelo del año pasado, sargento Cole? ¿El modelo del año pasado? ¿Qué pasa? ¿Que era modelo o algo otra vez? ¿Quiero subir para arriba? ¿Darle por culo? No es por ahí. No es por ahí. No, voy por allá. Por aquí. No, voy por allá. Por aquí. ¡Huevos! Si estáis en fila, me cago. Dios mío. Si me traéis los culos así en fila y ordenado, os como los huevos, tú. No es por ahí. No, literalmente. ¡Hola! ¡Soy el símbolo definitivo! ¿Qué y no es al igual que el hombre? ¡Tira para allá! ¿Tú qué? ¿Tú qué vas a...? ¡Tú eres un mierda! ¿Tú que vas a... Anda, anda, tira para allá. Como un niño rata que sube un vídeo a YouTube. ¡Papá, soy youtuber! ¿Tú qué? Yo te lo m***a, niño. Anda, tira para allá. Por lo mismo. Coño. Estoy engraciado. Mira, 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 mira. Así es que me lo ponen todo ordenado. Ahí, 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 ahí. Así sí, así sí. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Joder con el fuego de los huevos. Qué bonito, qué bonito. Madre mía, madre mía. ¡Hijo mío! En mi susto jodidómetro. A ver, ¿por dónde seguimos? Eres una ciberrata. En mi ciber laberinto. Verás, lo chulo que te va a poner. Y te voy a dar una hostia. Que va... No vamos a morir los dos por la onda expansiva. Porque... Yo estoy muy bueno. No vamos a ver. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo es aquí? Ahora te toca morir, sargento Rexpowercolt. ¿Está listo ya, el homo kraken? Afirmativo. ¡Liberad al homo kraken! A ver, homo kraken. ¡Sal! No es posible. El mecanismo de la puerta no funciona bien. Si es que no contrataste al informático, tío. Detecto punto débil en el esternón del dragón sangriento. No me digas. Apunta a su voz sobre Yankee. No me digas. Agáchate y acumula cibercorazones. Me cago en... Venga, venga. Si no distrae a los dragones sangrientos con cibercorazones, lo van a estar vivo. No me digas. Ya me lo has dicho todo. El micrófono está encendido. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Esto mejora por un momento. Y yo. Pobre de hilo. Gilipollas, el micrófono está encendido. Pude. Si son un poco oscuros. Que es uno y molesta. Son dos ya ahí. Por culo. Quiero pechar. Joder. Menos mal que traía cibercorazones para parar un tren. Coño. Mira, pon... Ahí, ahí, ahí. Muy rico, muy rico, muy rico. No, pero era... Es el otro el que tiene bocadina. Me cago en... Coño. ¡Mi culo! Ah, vale. Pobre, macho. Ahí encima del corazón, que... Me cago un montón. Me cago un montón. Me cago un montón. Me cago un montón. Me cago en la madre que os parió... ¿Pero queréis hacer caso a los corazones, o qué? Jodeiii... No tengo... Me han metido una hostia... Jodeiii... No... ¿Qué voy a decir? ¿Esto qué es? ¡Venga, salid! ¡Vamone! Uno menos... Joder, ¿llevo 25 ya? ¡Qué guay! ¡Ándate, kiber-soldados! No opulen... Este vacío cacharro inundial de 8 bits obviamente no puede cumplir sus pulquillosas órdenes a su gusto... No es posible... Objetivo... Toma la salida... Si Menos eh Relajado Vámonos primo Gracias Te mueras coño Bueno Mientras subo me voy curando Muy rico Muy rico todo Ya, ya No quiero que pase No trato con psicópatas Yo me los cargo Que sexy Completado Convoca a la plaga Eso suena bien Eso me pone cachondo Continuará